El teléfono celular se ha convertido en un elemento indispensable en la vida de los colombianos. Esta masificación ha llevado al gobierno a promover la competencia, pasando de 3 a 10 operadores. Adicionalmente, en los últimos años, la tecnología ha migrado de 3G a cuarta generación. En la medida que se hace más frecuente el servicio, hay nuevas reglas de juego, como la eliminación de las cláusulas de permanencia, la portabilidad numérica y medidas de protección a los usuarios. Esto ha sido posible gracias al trabajo del gobierno nacional. Al brindarle alternativas de servicio a los usuarios y los operadores han cambiado sus estrategias de comercialización, como es el caso de la facturación de las cuentas, más puntos de venta de teléfonos móviles en grandes superficies, planes en prepago y pospago que no solo incluyen minutos o datos, sino también música y videos. Un sinnúmero de posibilidades donde el mayor beneficiado es el consumidor.